¡Amarito! ¡Y los... ¡Ciranos! Corrientes, a partir de este momento Aquí, ahora, se encuentra en vivo Para todos ustedes ¡Los Ciranos! Corrientes, a partir de este momento No te miento cuando digo Que este amor es verdad ¡Eso! Te quiero sin importar Lo que yo soy yo decía Por ti yo doy la vida Nunca vayas a dudar ¡Cú! Y tan solo por amor Que no quiero hacerte nada Ni causarte algún dolor ¡Créeme que será mejor! Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que a su amor verá callar Y tan solo que seas feliz Y es con él y no a mi lado ¡Suena! ¡Suena! Ni contigo, ni sin ti ¡Vamos! Todas las familias con encinas Bien, arriba, 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 arriba Vamos, José lo vio, ella Raquel A todos los amigos, chico, muchas gracias por su aguante Lissan, Miguel, Guisermo, Lucas, Marco. Me preguntaba esa mañana a dónde fuiste, de buena gente equivocada, tu decisión. Si andarás como yo, cálido y triste, por no saber interretar en el corazón. Se me ha hecho tarde y no quiero irme a casa, tampoco quiero a mis amigos encontrar, de que no saben entender lo que me pasa. Solo contigo y tus recuerdos quiero estar. Ya nada se va, todo se moró en el sabor azar. Mi boca probó, hoy sé, y una esperanza vale más de lo que iba a decir. ¿Cómo? ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté, ¿cuándo descubrí amargo al café? ¿Eso? No sé, comenzar de nuevo, sin ti no puedo, lo sé. ¿A qué te pasa la patria? Yo bien aguanto más vida y nada, no sé qué me pasa, pero quiero ser amigo, tiene esa linda mirada. ¡Torcito! Quiero que esté en tu cara, te enamore en mis sentidos, quiero ver ser el miedo, que te impida estar conmigo. ¿Qué? Te pido tu boquita, el embrujo de una noche, llena de descaricias, en un mundo sin reproches, tomando voluntad, y dejarla sin argumentos, después robarte un beso, y paso a paso, ser tu dueño. ¿Eso suena? Ven y te ha ido a lo que nunca has tenido, cada minuto que paso sin ti, no puedo vivir, si no estás conmigo, poquito a poco te voy a tener, hoy te aseguro serás mi princesa, cada minuto que paso sin ti, no puedo vivir, si tú no estás cerca. ¿Y qué no aguanto más? Mi reina, no sé qué me pasa. ¿Cómo? No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada, quiero que esté en tu cara, te enamore en mis sentidos, quiero vencer el miedo, que te impida estar conmigo. ¡Rico! Suena, 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 para todo corriente, es la fuerza de los tiranos, mami. Para Antonio, para Antonio, para Antonio. ¿Y esto dice? ¿Qué? ¡Todo, todo, todo, todo! ¿Dice? Miro tus ojos y me des feliz, ¿Qué cosa? Y tu mirada no sabe venir, ¿Rico? No tiene caso continuar así, si no me amas, es mejor para ti. Luis Pinto. Desde hace tiempo ya nadas igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría curar. ¿Qué? Cuanto te quise, te quiero, tú de mía, ¿Y tú dices? Adiós, amor, me voy, de ti, y esta vez, para siempre, mires y marcha atrás, que sería fatal. Adiós, amor, Yo fui de ti, porque tu vida, lo dijiste una vez, que lo hiciste bien, como me duele beberte, me designaré olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. El dolor de tus ojos se llevó a mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo entendido verte sábado a las diez. Bueno, amigo Chul. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. ¡Ey, Chul! Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se mueve en realidad? ¡Eso! Me gustas tanto y esa es toda la verdad. ¡Cocita! Me siento hermosa, no sé si te ha pasado que si pudiera te diera de lunes a los hijos sin parar. ¡Rico! Esto que siento no se puede comparar que si es que me sonro y te asombran los del ojos. ¡Qué cosa! Yo solo sé que en el fin me enamoré ¡Qué raro! Para el amigo Chul de todo corazón Muchas gracias a todos los amigos que me gusta la música los citanos para vos Isabel González para Joaquito Patona y para su hija siempre nuestros corazones ¡Otra vez llegas tarde nerviosa! ¡Y el velo mojado! ¡Rico! Y por tu actitud se te logra que estuvo a tu lado ¡Eso! No te debes muchas veces si quieres otro en tu vida ¡Qué amas! ¡Rudrigo! Pero dime que debo cambiar ¡Qué cosa! Tantas veces lo voy a intentar ¡Valeza! ¡Dice! Dime que contigo caminar con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor ¡Cómo! Que se roba tu corazón Dime que contigo caminar ¡Los! con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor ¡Qué se roba tu corazón! ¡Quién es siempre un ladrón! Para todo corriente ¡Sueve! La gente del interior La gente de Goya Santa Rosa ¡Santa Lucía! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Los! ¡Los! ¡Chiranos! Siempre Como ya es costumbre día a día es igual ¡Eso! No hay nada que decir ¡¿Qué? Ante la gente es así Amigos Y nada más Todas las familias Correntinas Pero quién sabe en realidad ¡Mami! Lo que sucede entre nosotros Si cada quien llegando Amándonos Amándonos De la realidad No aceptan Nuestro amor ¡Eh! No aceptan Nuestro amor No 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 aceptan Nuestro amor Ahí que seguimos Y todos 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 ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! Nunca vi consejo si me enamoré Yo a la sensación y tú siempre volando tan algo ¿Qué cosa? Tan algo ¡Para dos! ¡Para dos! Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas ser triste y herido de muerte ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! Oro Tú me has cambiado por oro Me has olvidado de lo sentimental ¡Rico! Por un buño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí ¡Para dos! Y ahora tú te vas a ver Oro Y en oro cambió tu amor Todos los amigos por supuesto ¡Suena! Para todos mis primos A la familia Vítala A Arlaco José José Mi dulzura En su sonrisa Y eso de nada, oh, oh, ternura y lluvia de amor Prisionera, aquí te tiene Y sin salidas, oh, oh, entre paredes y sol Y cerrado un vuelto de hadas, no quiero que sea Suena Quisieras que fueras la reina de mi Navidad Confieso que a tu libertad te han puesto cadenas Y vamos todos en casa, ¿cómo? A tu alma me grita atormentada, te quieren volar Y eso dice Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón molido Por falta de un cariño Que tú me puedes mirar Mi vida está acercada Y aunque dan los caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Y vamos Muchas gracias Para todos ustedes Así Siempre lo mejor Para todas mis familias que están mirando Oye, gracias por suerte Vamos Suena Suena Los Los Siramos Los 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 Los